Están con nosotros Jeremia Sarsa, del sublema Crecer Mejor, del Frente Renovador. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Gustavo Alvarenga, de Avancemos, sublema Vanguardia. Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por invitarme. Gabilía Nadón, del Frente Renovador, sublema Causa Popular. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y Maximiliano Florindo, del Frente Cambiemos, sublema Maximicemos Posadas. Buen día. Buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, Jeremías, las tres ideas fuerza con las que pensás trabajar en caso de llegar al Consejo Deliberante. Bueno, la verdad a mí me corresponde hoy en día cumplir funciones en la Oficina Municipal de Empleo de la Ciudad de Posadas. Integro la lista del sublema Crecer Mejor, que encabezan ahí, repeto, como candidata por el sublema. Las principales propuestas mías en realidad somos un espacio colectivo donde tenemos ideas en conjunto. Las ideas nuestras son colectivas. Trabajar fuertemente, seguir trabajando fuertemente el tema del empleo en la juventud, que es algo que aqueja muchísimo a nuestro municipio. Trabajar el sistema de transporte de nuestra ciudad, que hoy en día es un reclamo de los vecinos de Posadas. Y bueno, fundamentalmente descentralizar también las gestiones del municipio a través de las delegaciones municipales, que hemos creado tres nuevas delegaciones municipales en lo que va a la gestión del Intendente actual. Y seguir fortaleciendo de esa manera los servicios de la municipalidad en todos los espacios de Posadas. Para eso, la propuesta central hoy en día es bajar también el gasto que viene teniendo nuestro Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, que es un gasto abrupto, es un gasto que, si comparamos el gasto de otros Consejos Deliberantes del país, de ciudades capitales, nuestro Consejo Deliberante está con un gasto alrededor del 30%, mientras otros Consejos Deliberantes gastan entre el 5% y el 7% nada más. Así que la principal propuesta nuestra es reducir el gasto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. Gustavo Alvarenga de Avancemos, ¿sus principales propuestas para este domingo? Bueno, yo soy del espacio del Zulema Vanguardia, del Frente Avancemos, tengo 44 años, vengo del rubro empresario turístico, también de una empresa constructora. Y bueno, una de las propuestas fundamentales es trabajar con el comercio, con esto que es la simetría que tanto se está hablando. Yo vengo de ese punto, trabajo con muchos colegas, estamos, la verdad que preocupados y veo en el Consejo un espacio muy interesante para trabajar en conjunto. Obviamente que por ahí del Consejo no se van a lograr, a través de normas, cambiar por ahí esta realidad, pero sí a través de la voz, que uno tiene que trabajar fuertemente con la municipalidad de Posadas, con la provincia y exigirle también no bajar los brazos y exigirle a la Nación lo que siempre se pide, que es el artículo 10 de la famosa ley de PYME, como por ser ciudad de frontera. También me gustaría, como vengo del rubro turístico, que Posadas, digamos, dé el salto turísticamente. Esto ya venimos trabajando a través de la Cámara, donde yo hago política empresaria hace muchos años. Quiero volcar, quiero hacer normas, digamos, para que regule algunas cosas que por ahí se habla de la competencia de leal, que nunca se toca el tema, que siempre la patean por adelante, para que la gente invierta así y que por ahí no se preocupe por esta competencia de leal. Y también me gustaría, que por ahí siempre hablamos, pero lo dejamos de lado, trabajar fuertemente con la juventud, a ver qué piensan y que sean parte de las decisiones, no solamente por ahí una consulta, sino que se abra una mesa de diálogo con ellos, ver los temas que les preocupan y que ellos tomen decisiones también junto con nosotros. Gabriel Anadón, del Frente Renovador, su lema Causa Popular, ¿cuáles son las principales ideas fuerza para el Consejo? Bueno, las principales ideas fuerza desde Causa Popular, que aparte de ser un sulema también es un partido, un partido que fue, bueno, fundador, digamos, de la renovación de la Concordia. Lo que queremos hacer es trabajar fuertemente en lo cultural, para nosotros parte de esta batalla es cultural y lo que queremos es llevar esa bandera, es aparte mi profesión, es en lo que más experiencia tengo, todo lo que tiene que ver con la gestión cultural. Y nos interesa también trabajar bastante con lo que tiene que ver con la niñez, la niñez y la tercera edad, como dos franjas, digamos, que sentimos que están un poco desprotegidas, sobre todo en los barrios. Nos interesa trabajar eso y también nos interesa trabajar el turismo en relación a lo cultural, ¿no? Como poder afianzar, digamos, nuestra identidad a través de proyectos culturales, a través de propuestas artísticas y que eso pueda formar parte, digamos, de la atracción turística de la ciudad. Yo digo, bueno, Posadas, una ciudad cultural, es como el eslogan para el cual yo trabajo. Maximiliano Florindo, frente Cambiemos, su lema Maximicemos, sus ideas fuerza para el Consejo de Posadas. Bueno, vamos a tratar de maximizar el resumen. Bueno, en principio, como candidato a aconsejar en la ciudad de Posadas, considero que mal podemos estar hablando de algún tipo de política pública si nosotros tenemos un Consejo Deliberante que no es transparente en su funcionamiento. A partir de ahí, realmente creo que el gran desafío de todos los candidatos aconsejales y los que van a mantener mandato por dos años más, es realmente tomar la decisión y de poner en funcionamiento, en tiempo real, al Consejo Deliberante. Si nosotros no tenemos ese primer compromiso como concejales y muy difícil, nosotros podamos empezar a hablar de temas que realmente preocupan y muchísimo a la ciudad de Posadas, como ya lo han expuesto aquí los colegas, como puede ser la falta de trabajo joven. La falta de trabajo joven por decir que la provincia de Misiones tiene un alto índice de población joven. Creo que la puesta en escena es más que importante. Aquí creo que no hay tiempo ni siquiera para decirle a la gente falsas ideas o decirle que se va a trabajar en ese sentido, si no se tiene una idea, porque creo que en principio tenemos que estar hablando de cuál es la situación tributaria de la ciudad de Posadas. ¿Y por qué digo que es una puesta en escena importante? Porque a partir de aquí, no solamente el municipio es el que tiene que trabajar, aquí hay un compromiso y debe haber un compromiso del gobierno provincial y debe haber un compromiso del gobierno nacional, es la única forma que nosotros empecemos a partir de ahí en una búsqueda realmente de un desarrollo de fuentes de trabajo genuina. Ahí estamos hablando de un desarrollo industrial, creo que la idea en principio ya está instalada en la ciudad de Posadas, nosotros tenemos justamente el parque industrial, tendríamos que empezar a darle un funcionamiento más real y más efectivo que se empiece a plasmar dentro de la ciudad de Posadas. Y así te puedo decir varios temas. Bueno, nosotros hemos elegido algunos temas sobre los que creemos que los concejales tienen que trabajar o pensar o planificar, debatir, por ejemplo, la resolución de residuos, algo básico en la ciudad, por ejemplo, el tránsito, el transporte público de pasajeros y a su vez el tránsito en la ciudad de Posadas, donde en los medios lamentablemente todos los días tenemos que publicar noticias de muertos, especialmente en accidentes de tránsito con motocicletas. Y finalmente, cuál es la matriz laboral de esta ciudad con más de 400.000 personas y prácticamente ninguna industria con mucho empleo público y empleo del sector comercial. ¿Hacia dónde debe ir? Así que les voy a pedir a cada uno un resumen del pensamiento respecto de los servicios básicos, recolección de residuos, transporte público, tránsito y matriz laboral. Empezamos con Jeremia Salsa. Sí, bueno, con respecto a la recolección de residuos, es justamente lo que venimos trabajando. Venimos en este tiempo desde el municipio generando mecanismos que mejoren la calidad del servicio de recolección de residuos. Para eso el Intendente ha comprado camiones recolectoras de residuos. Está fortaleciendo las delegaciones municipales también con equipamiento nuevo. Camiones nuevos también. Se han entregado hace aproximadamente dos o tres semanas atrás un camión para cada delegación. Esto tiene que ver con mejorar los servicios justamente de limpieza en nuestra ciudad. Para eso justamente necesitamos, ya que tenemos una increíble reducción del aporte de Nación en este tiempo a nuestra ciudad. El fondo de las hojas se ha reducido un gran porcentaje, no viene más. La entidad binacional Yacyretá que aportaba 100 millones de pesos en años anteriores a la ciudad de Posadas para limpiar los grandes complejos habitacionales que ha generado la entidad binacional Yacyretá, hoy en día la municipalidad se tiene que hacer cargo. Para eso justamente necesitamos reducir el gasto del consejo del liderante y volcar ese recurso que se nos va al consejo del liderante al ejecutivo para mejorar estos servicios. Con respecto al empleo, es algo que nos tiene muy preocupado actualmente al Intendente y a mí más que nada que estoy a cargo de la Oficina Municipal de Empleo. Justamente nosotros tenemos, recorriendo estos dos años de gestión, distintos emprendimientos de la ciudad de Posadas, hemos notado que se ha financiado en años anteriores, a muchísima gente se le ha bajado subsidios, donde han comprado maquinarias y que hoy esas maquinarias, por ejemplo, textiles, tenemos muchísimas máquinas textiles distribuidas en todo el municipio, donde nosotros queremos poner en funcionamiento eso, nuestra idea es focalizar el año 2018, justamente en fortalecer a estos emprendedores que ya tienen maquinarias para así poder generar empleo. Pero tenemos un problema mayor, que es las asimetrías. Nosotros hoy en día tenemos una necesidad de que en nuestro municipio se implemente justamente el artículo 10 de la ley de Pymes, porque esta herramienta nos va a facilitar el pedido o el diálogo, digamos, con el gobierno nacional para subsidiar a nuestras pequeñas y medianas empresas. Estamos pidiendo, tenemos un proyecto también del pedido de un territorio aduanero especial acá en la ciudad de Posada, en la provincia de Misiones, donde esto ha sido acompañado por la Cámara de Diputados de la provincia, pero desde nuestro Consejo Elebrante no se han mostrado a favor, no se han mencionado a favor de este proyecto y por eso nosotros en estos dos años lo que queremos hacer, si obtenemos la maturidad en el Consejo, cambiar la presidencia del Consejo, poner un presidente del Consejo Elebrante que acompañe al Intendente en las gestiones, que acompañe, que se muestre activo con las necesidades de nuestra gente. Así que básicamente esa es nuestra propuesta con respecto al empleo. Gustavo Alvarenga y esta misma pregunta, los servicios básicos de la ciudad por donde deben pasar, recolección de residuos, transporte público de pasajeros, el ordenamiento del tránsito y la matriz laboral de Posadas. Bueno, con respecto a la recolección de residuos es muy importante la limpieza de la ciudad, tanto para los posadeños mismos como para el turista, para mostrar la ciudad, que es lo que genera empleo también traer turistas y que vean una ciudad limpia. Primero y principal, yo quiero que el posadeño ame su ciudad. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en eso. Hay un sistema que creo que se implementó en el 2014, que es el Guirsu, que está, digamos, reglamentado, pero es muy bueno el sistema, pero nunca se puso en funcionamiento. Yo creo que poniendo en funcionamiento ese sistema puede mejorar muchísimo la ciudad. Encontramos dos ciudades, por ahí lo que es el centro, la costanera, que también tiene su problema de basura, y después encontramos los barrios más vulnerables, que son mucho más problemáticos, que por ahí no cruzan los camiones como tiene que ser el recolector de basura. Igual pasa mucho por la educación. Yo creo que tenemos que hacer una educación, digamos, de cómo querer la ciudad, de mantener limpia, de la primaria. A los chicos hay que enseñarlos, primaria, secundaria, universidad, porque también pasa por nosotros. O sea que el municipio, el consejo, la provincia, se tiene que involucrar en eso. Y nosotros lo entendemos. Y nosotros como comerciantes también tenemos que hacer un uso razonable, tenemos que ser responsables en esas cosas. Con respecto al transporte público, bueno, le digo yo no soy un usuario de transporte, pero veo, hablo con gente, también ahí está el sistema integrado que tiene que funcionar bien. Hoy no funciona, hoy funciona con muchas falencias, lo vemos, son las quejas, y nosotros caminamos todos los barrios, que son la basura, transporte, son las quejas más frecuentes. Digamos, esto yo creo que funcionando bien el sistema se puede arreglar mucho de este tema. Y ya que tenemos un casi monopolio, hay que exigirle, hay que exigirle el servicio. Ellos tienen casi toda la comercialización, así que bueno, exigiéndole el tránsito también. Hoy hay una emergencia vial, hay muchas muertes, también tiene que ver mucho con la educación, que ande la ciudad, hoy los semáforos andan mal, la gente, hay mucha bicicleta, hay muchas motos, o sea que también tenemos que hacer una fuerza, tiene que haber más control, tiene que salir más gente a la calle a controlar, tiene que ser algo preventivo y no por ahí para recaudar, que solamente hagan multa para recaudar, sino que tiene que ser preventivo para que la gente tome conciencia. Y bueno, la matriz del trabajo, yo creo que no hay una sola matriz, yo creo que se pueden combinar a muchos factores, puede ser turística, hacer fuerza en el comercio, hay que trabajar, hay que trabajar muy fuertemente con las universidades, porque yo veo que por ahí las universidades de Misiones siguen sacando por ahí profesionales que no tienen un campo laboral acá en Misiones y tampoco en Posadas. Entonces hay que hacer un trabajo de ver qué es lo que necesita Posadas. Técnicos, técnicos en qué. Bueno, eso hay que trabajar fuertemente y yo creo que el consejo no se tiene que quedar afuera y no tiene que estar sentado en lo escritorio y a ver qué se hace, tiene que llamar al diálogo. A mí como comerciante jamás me llamaron desde el consejo para ver qué queríamos y eso que yo presido una cámara. A ver qué es lo que se necesita, porque uno asume el consejo y no sabe todo, entonces tiene que llamar a los actores principales para poder saberlo. Gabely y Anadón, sobre los principales temas, la matriz laboral de Posadas, los servicios básicos como el transporte público, el sistema de tránsito y además la recolección de recibos. Bueno, nosotros desde Causa Popular en el folleto que hemos estado entregando hemos llevado a cabo una serie de propuestas que nos parecía interesante, no solamente salir a pedir el voto a través de una foto o a través de una frase, sino poder desarrollar una serie de propuestas para que la gente sepa un poco, bueno, está lista, qué es lo que propone. Dentro de las cosas, dentro de las propuestas, tenemos un proyecto que tiene que ver con un centro de acopio en el parque industrial de reciclado, que me parece que es importante, el tema de la basura es un tema realmente delicado y me parece que merece un tratamiento bastante profundo, que no tiene que ver solamente con la recolección de la basura, sino con el tratamiento que uno tiene en relación a eso, inclusive domésticamente. Y para mí también tiene que ver con la educación, todo recae en la educación, yo creo que inclusive igual que los niños hoy por hoy son más conscientes, digamos, del cuidado del medio ambiente que los adultos o que nosotros, porque lo veo cotidianamente en la calle. Para mí hay que hacer una fuerte profundización en la educación ciudadana, cívica, esa materia que uno no le da mucha bolilla en la escuela, pero que es tan importante y que tiene que ver de cómo vivir con el otro, cómo estar mejor con el otro, cómo entender que nosotros estamos en un lugar compartiendo un espacio con vecinos. Y entonces esto me parece que es importante porque desde ese lugar se construye todo tipo de cosas. Entonces por eso es tan importante las comisiones barriales para la organización del barrio, para poder ir con propuestas claras de qué es lo que necesita el barrio y no lo que nosotros pensamos por ahí que necesita, que es una realidad diferente. Entonces me parece que la cuestión de la educación en tema, porque digo, la mayoría de los accidentes que hay, por supuesto que hablan de un crecimiento muy grande en muy poco tiempo y que el gobierno debe dar respuesta, pero también habla de cómo nos manejamos nosotros en la calle. Y entonces sabemos que hay cosas que no se hacen y las hacemos igual, y eso lo veo todo el tiempo. Entonces digo, hay algo, bueno, no se puede manejar hablando en celular, pero lo hacemos, no se puede doblar en U, pero lo hacemos. Hay algo casi argentino, diría yo, de esta cuestión de pasar todo el tiempo y estar probando el límite, que para mí habla fuertemente en la cuestión de la educación cívica. Hago mucho hincapié en lo cívico, porque inclusive ayer estuve escuchando lo importante que tiene que ver con esa palabra en la sociedad, cómo se construye lo cívico socialmente hablando. Entonces me parece que hay que hacer mucho hincapié en eso. También nosotros en las propuestas que tenemos queremos llevar, digamos, una alternativa de cooperativas a los barrios, de cooperativas de servicios diferenciales. Me parece que eso es algo que perfectamente se puede llevar a cabo. Coincido también en que estaría bueno descentralizar un poco el poder, digamos, del transporte para ver si se pueden arrimar algunas otras alternativas. Entonces una de las alternativas que nosotros damos tiene que ver con un transporte diferencial, quizás de mano de una cooperativa, de vecinos, de una comisión vecinal. Ya hay varias cooperativas funcionando en comisiones vecinales y que tienen realmente mucha salida laboral, o sea que pueden llegar a ser también una alternativa. Y eso mismo también, digo, el Estado no puede resolver laboralmente el trabajo de todos, hay que generar otras fuentes, eso es indudable. Entonces coincido en que el turismo es algo que me parece que es una salida laboral concreta, coincido en que mejorar la calidad del servicio en todo lo que tiene que ver con lo comercial es algo que también deberíamos trabajar en eso. Coincido también en que las cooperativas son una posible salida laboral, sobre todo en circuitos familiares o en circuitos vecinales. Así que bueno, eso es un poco la propuesta que tenemos, pero también me parece que es una realidad que el Consejo debe funcionar mucho más cercano a la realidad de los vecinos, digo, ¿no? Entonces hay algo también de esa comunicación que me parece que no hay que perder. Maximiliano Florindo, de cambiemos las ideas sobre los servicios básicos, recolección de residuos, tránsito, transporte público, y también sobre la matriz laboral para pensar en el desarrollo de posadas. Sí, concretamente arrancando un poco aquí porque escuché muchos reclamos a Nación por parte de lo que puede ser el presupuesto del municipio, y la gente tiene que tener en claro que el municipio tiene su presupuesto y que la entidad binacional Yesiretá en todo caso tiene convenio de cooperación con el municipio, esto lo dice la Constitución Nacional, entonces cuando hablamos de recursos tenemos que hablar de recursos del municipio, que sí obviamente pueden haber aportes nacionales como puede ser la soja, bien nombrado. Aquí tendríamos que analizar un poquito cómo venía desarrollándose el tema y cuál es realmente el cambio que se está queriendo dar en la ciudad de Posadas para que el municipio sea autónomo y funcional. De hecho tengo entendido que hay una subfacturación para el presente presupuesto de 400 millones de pesos, considero que el presupuesto del Consejo tampoco resuelve todos los problemas que estuvimos hablando y creo que realmente en materia de residuos por ejemplo, la verdad que no entiendo porque he hablado con empleados municipales y me han manifestado que hay 16 camiones funcionando, creo que en principio yo no pertenezco al sector servicios públicos, pero haciendo el cálculo por la cantidad de habitantes y también tengo entendido que hay camiones que fueron, yo lo diría recauchutados, no sé si es así, con camiones que se armaron, con mecánicas viejas y que obviamente hoy no funcionan justamente por esos ensambles poco transparentes en el funcionamiento del municipio, cómo controlamos el transporte, cómo generamos empleo y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos una gran crisis de dirigencia política en la ciudad de Posadas, nosotros necesitamos dirigentes políticos que en principio estén formados, porque eso de alguna manera nos permite a nosotros hablar de un dirigente que esté a la altura de las circunstancias. Si nosotros no tenemos dirigentes políticos formados y obviamente comprometidos con un solo objetivo que es el bien común y creo que esa gente mal puede ser, o sea, mal puede estar siendo bien dirigida. Y ahí es donde yo hago hincapié y por ahí por mi perfil jurídico, donde no están funcionando y lo que decía Gustavo respecto a la ley casi monopólica de transporte, déjame que te diga Gustavo que es monopólica, la ley en calificación jurídica es monopólica. Ahora, cómo nosotros resolvemos todos esos problemas y es ahí donde yo hablo de la crisis, porque los concejales, aquellas personas que están deliberando en el municipio, tienen dos facultades muy importantes que no la usan, sobre todo aquellos que tienen el título de abogado, que es la facultad de interpelación y la facultad de denuncia. Es la única forma de que nosotros controlemos, de hecho, también coincido con Gustavo cuando hacía referencia a la ordenanza que hace referencia al traslado y tratamiento. Está la ordenanza, no hay que generar ninguna ordenanza. Ahora, ¿por qué esa ordenanza no se cumple si el municipio no la ejecuta? Y es ahí donde yo digo facultad de interpelación y facultad de denuncia. Es básico, si nosotros no tenemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, le voy a pedir a cada uno 30 segundos para decir por qué la gente debería votarlos el domingo, Jeremia Sarsa. Bueno, ¿por qué pedimos, solicitamos al vecino acompañamiento y necesitamos tener la mayoría del acompañamiento de los vecinos en este domingo? Justamente porque nosotros hoy en día fuimos votados por la mayoría de los posadeños en el año 2015, pero el respeto, si se quiere, desde el Consejo Generante hacia el Ejecutivo, hacia un intendente que ganó en las mayorías de las mesas de posadas, perdón, en todas las mesas de posadas hemos ganado las elecciones del año 2015, no se ha dado garantías de gobernabilidad a nivel nacional, nuestro partido político lo ha dado, se ha dado al gobierno provincial garantías de gobierno, de gobernabilidad, pero acá en el municipio no sucedió así, acá tuvimos concejales que se juntaron, que se unieron, solamente para meter palos en la rueda a nuestro intendente, no dejar gobernar al intendente, o sea, no acompañar al Ejecutivo en las propuestas que tiene para el gobierno, y por eso justamente este domingo nosotros necesitamos el acompañamiento, un voto de confianza a los vecinos de posadas, para que el intendente pueda terminar estos dos años de mandato que tiene con un municipio transparente, con un municipio bien administrado, que son los recursos de todos los posadentes. ¿Todo a Lorena, 30 segundos, por qué la gente debería votar? Bueno, yo creo que me debería votar, yo soy del espacio vanguardia, no soy ni de Cambiemos ni de la renovación, acá se están jugando casi dos monopolios, yo creo que es mucho más sano tener por ahí un consejo con varios jugadores, más heterogéneos, con varias ideas, eso significa, lo que vamos a lograr, pueden votar lo que quieran, lo que pasa es que vamos a lograr tener mucho que Cambiemos, mucho de la renovación, y yo creo que ellos se van a dirimir políticamente y por ahí se van a olvidar, digamos, de lo que necesita la gente, y van a encontrar por ahí ganas de hacer las cosas, con experiencia, y bueno, y con conocimiento para hacerlo. Y hoy día, Nadón, sus 30 segundos. Bueno, para nosotros es importante que nos acompañen, porque más allá de ser un sublema, somos un partido, un partido inclusive anterior a la renovación de la Concordia, pero fuimos un partido que fundó la renovación de la Concordia, y también es un proyecto que ya viene realizando muchas cosas que tienen que ver con cosas concretas que necesita el vecino, ¿no? Nosotros estuvimos dando respuesta a todo lo que tiene que ver con una lucha o un trabajo por los espacios de género. Aquí, este yo, la única mujer, ¿no?, entre este grupo, digamos, tratando de cada vez tener, digamos, más espacio para trabajar, más espacio para que se escuchen también nuestras opiniones y para poder colaborar en todo lo que tiene que ver con este trabajo de la ciudad. También dimos respuestas con todo lo que tiene que ver con un tema tan delicado como la violencia de género, a partir de nuestro partido, nosotros hemos podido atender eso con las comisarías de la mujer, con la línea 137, también con el SACRA, con el SACRA Productivo, hemos llegado acá a Rincón Rural, digamos, venimos haciendo, somos un proyecto que venimos ya trabajando y profundizando en ideales que también tienen que ver con modelos de país, con un modelo de país en el que queremos y que peleamos para él y que no tiene nada que ver con un modelo neoliberalista, sino todo lo contrario. Entonces, nos parece fundamental que nos acompañen para poder seguir profundizando en este trabajo que ya venimos haciendo. Maximiliano Florindo, de Cambiemos, sus 30 segundos para el cierre. Bueno, maximicemos estos 30 segundos. Concretamente, la situación es lógica en la Argentina, en la provincia de Misiones y en el municipio. Si nosotros no corregimos el funcionamiento del Estado, ¿qué quiere decir esto? Hacerlo lo máximo transparente en sus actos de gobierno, y mal podemos estar hablando de una mejor calidad de vida. Cambiemos, tiene ese primer objetivo que es la transparencia, de hecho la ley de acceso a la información pública a nivel nacional lo ha demostrado, y como dato concluyente, 14 millones de pobres en la República Argentina, un tercio de la población argentina en línea de pobreza. Hace dos años estamos, realmente estamos desesperados, pero consideramos que la gente nos va a acompañar, porque lo que realmente queremos es un cambio en la forma de hacer política.